Hola chivis, ¿cómo están? Te traigo un tutorial de cómo puedes unir tu cuenta de Roblox con Medal. Esto va a ser muy útil porque se van a lanzar muchos UGCs de esta forma. Estamos en la página de Medal, lo que tienen que hacer es darle clic al botón que dice descargar en Windows, ¿ok? Van a encontrar el link de la página en la caja de descripciones. Luego les va a aparecer este cuadro y aquí van a darle en el botón que dice otras opciones, ¿ok? Entonces le dan clic ahí y les va a aparecer esto. En este cuadro van a señalar donde dice Roblox, le dan clic al botón Roblox y ahora aparece esto. Aquí le dan a continuar, luego aquí van hasta abajo y le dan clic al botón continuar al azulito. Luego esperan un momento a que se active nuevamente el botón y le dan, ahora dice confirm and access, ¿ok? Le dan clic ahí, esperan un momento y les tiene que salir este check verde. Eso sería todo chicos, su cuenta ya está unida a Medal y se van a reclamar los UGCs en este juego. Antes de entrar a reclamar, mejor únanse al grupo por si acaso, al grupo de Medal, les dejo el link en la caja de descripciones también, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es entrar a esta casita de Medal que está en el mapa del juego y corren hasta el fondo, ven que ahí dice claim, claim, claim. Entran a este círculo, seleccionan el UGC. En este caso es una espada que ya se agotó chicos, pero es solamente el ejemplo, ¿ok? Le dan clic al UGC que ustedes estén buscando y listo, lo compran con cero Robux. Eso sería todo chicos, muchas gracias por ver el video, no olviden regalarme un like y dejarme un comentario. Bye, bye.